Música 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 Te dejan estar sencillo Los amigos del ajeno, los amigos del ajeno Tienen la complicidad, tienen la complicidad Y si pasa un patrullero, reparte por la amistad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy me propongo fundar un partido de sueños Talleres donde reparan alas de colibríes Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado Esa crítica masa de Dios, que no es pos ni moderna Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar Desaparecidos deudores del Banco Mundial Por una calle descascarada ¡Suscríbete al canal!